Bueno, vamos a poner un chiquitante activo, activo de tu ropa, que es lo que es. Vamos a tomar una media, aquí un poco, a mi tema que voy a explicar, es lo que da a positivo y activo, conmigo, no mucho. ¡Vamos a tomar una media, aquí un poco, a mi tema que voy a explicar, es lo que da a mí, aquí un poco, a mi tema que voy a explicar, es lo que da a mí. ¡Vamos a tomar una media, aquí un poco, a mi tema que voy a explicar, es lo que da a mí, aquí un poco, a mi tema que voy a explicar, es lo que da a mí, aquí un poco, a mi tema que voy a explicar, es lo que da a mí, aquí un poco, a mi tema que voy a explicar, es lo que da a mí, aquí un poco, a mi tema que voy a explicar, es lo que da a mí, aquí un poco, a mi tema que voy a explicar, es lo que da a mí, aquí un poco, a mi tema que voy a explicar, es lo que da a mí, aquí un poco, a mi tema que voy a explicar, es lo 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 que voy a explicar, ¡Eso! 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 No me pones. 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 Una boña que necesita. Que cobre y la tez bolita. Si tú quieres. Para que se la coma chorita. ¿Para que se la coma chorita? ¿Para que se la coma chorita? ¡Gracias! 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 Los amigos que se tocan por dinero Y que dicen que son tus hermanos Pero en verdad no te dan la mano Yo tengo el cash, 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 cash Tú eres el palomo y no tienes na' Cash, 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 cash Vas el palomo, cárganme atrás Dicen que son y no son de na' Dicen que no tienen na' Es tu palomo, que es mi pujilla Y yo tengo la mía Me la veía Me la veía Me la veía ¡Dali! Vamos a hacer bigotas Me la veía 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 ¡Gracias! Hay quien quiere, mi gente Gracias por todo Se le quiere decor a todo Lo que nos va brillando Positivo siempre Ponte positivo Ponte positivo Ponte positivo Ponte positivo Ponte positivo Ponte positivo Yo no sé por qué Existe tanta envidia Pero si tú estás con Dios Nada te puede pasar Tu casa...